Multitudinaria protesta en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas marcharon el miércoles por las calles de San Salvador en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal y para exigir al mandatario que respete la separación de poderes. La jornada, que se había desarrollado de forma pacífica, cerró con la quema en el centro histórico de un cajero automático para operar con la billetera electrónica Chivo, lanzada por el gobierno para transacciones con bitcoines. Entre los manifestantes, jueces marcharon de traje y corbata para rechazar una ley del Congreso de mayoría oficialista para despedir a magistrados con 60 años de edad o 30 de servicio. La medida deja al Poder Judicial sin un tercio de sus miembros. Hemos encendido la llama que esperamos que no se apague mientras no se restituya el Estado de Derecho. Hacemos un llamado al señor presidente, regrese a la senda del Estado de Derecho. Los manifestantes también rechazaron una reciente interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que hizo de la Carta Magna para permitir la reelección presidencial inmediata de Bukele. Los magistrados que fallaron a favor de la repostulación fueron nombrados por el Congreso el primero de mayo, tras destituir a los jueces anteriores. Las manifestaciones del miércoles ocurren pese a que Bukele goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano hacia los partidos tradicionales que gobernaron el país por tres décadas.